Empezamos con el médico-psiquiatra Gonzalo Getzahel Andujo González. Un servidor licenciado en enfermería Luis Iván Villalobos Mendoza, el cual está aquí. Está hablándoles a ustedes y diciéndoles la gran importancia, por lo que estoy aquí, la gran oportunidad que me da el equipo del CISAM para poderles presentar un poquito de esta trayectoria como enfermero. Dentro de esta trayectoria tengo un diplomado en enfermería psiquiátrica, en la cual nace cuando mi tesis se realiza. Directora y fundadora del CISAM. Y para conocer un poquito sobre esta gran personalidad tenemos que es licenciada en psicología egresada del Centro de Estudios Universitarios del Norte. Máster en terapia familiar sistémica egresada del Instituto Regional de Estudios de la Familia. Especialista en adicciones egresada del Colegio de Urgencias Médicas. Diplomada en nombres generadores de violencia significando de la masculinidad. Diplomada en tratamiento y prevención de la violencia. Diplomada en prevención del suicidio por el municipio de Delicias. Diplomada en hipnosis en el Centro Psicoterapéutico de Guadalajara. Diplomada en logoterapia por el Instituto Logoterapia y Tanatología de Viena, Austria. Diplomada en tanatología y consejería en adicciones por el claustro universitario. Diplomada en trastornos de la personalidad por el Instituto de Formación Activa de la Ciudad de México. Muy buenas tardes. Estoy muy emocionada y estoy muy nerviosa para hablar frente a todos ustedes. Pero quiero agradecerles infinitamente a todas las autoridades que nos acompañan. Al gremio empresarial, al gremio escolar, a los hospitales, a las escuelas, a todas aquellas personas que vienen a conocer el proyecto de SISAM. Eso me habla de un gran compromiso que ustedes sienten con la salud mental. Quiero agradecerles la presencia de mis padres, que sin ellos no sería quien soy aquí. A mis hijas, que les he quitado su tiempo. Y sobre todo a mi esposo, que me acompaña constantemente en cada sueño y en cada locura. Amigos, familiares, es un placer para mí enorme que se encuentren aquí. Al equipo terapéutico que conforma SISAM, les agradezco infinitamente porque cuando les presenté el proyecto, todos dijeron, Liz, jalamos contigo. Y para mí, eso es lo más grande en este proyecto. Y pues, me gustaría presentarles lo que es SISAM. ¿Cómo es que nace el equipo de SISAM? ¿Cómo es que empezamos a trabajar? Esto nace con la experiencia que hemos tenido la mayoría de los terapeutas que las conformamos. Como ustedes saben, estamos teniendo problemas graves en nuestra ciudad. La pandemia nos ha dejado fragmentados en todas las áreas, tanto social, personal, escolar. Y nosotros vimos esa gran necesidad de que nos capacitáramos de manera diferente. Orgullosamente, puedo decirles que el SISAM cuenta con dos psicotraumatólogas que venimos de la primera generación de psicotraumatología aquí en Delicias. Seremos el primer centro que vamos a atender a través de la psicotraumatología. Y precisamente, por esta parte de la pandemia que yo les comentaba, cómo nos ha dejado fragmentados en muchas áreas de nuestra vida, no es lo mismo dar una prevención del suicidio. ¿Verdad? Prevención del suicidio, es decir, te estás cortando, traes un gesto suicida. Cuando intervienes desde la psicotraumatología, haces una intervención real terapéutica. Le dices al suicida, a esa persona que está sufriendo, la coges con el alma y le dices qué es lo que puede hacer para quitar el sufrimiento. Entonces, así como nuestro centro dice centro de intervención, somos un equipo que vamos a hacer intervención con el paciente. Así como compromisos con las diferentes autoridades para sacar la salud mental de Delicias adelante. Ustedes saben que los índices, las tasas de suicidio, de depresión, de ansiedad, son también parte de los efectos pandémicos. Y la idea es estar entrenados de manera diferente, para acompañarlos de manera diferente. Entonces, nuestro equipo tiene realmente un entrenamiento de vanguardia. Estamos entrenados y capacitados. Estamos trabajando muy de cerca con el paciente. Por eso es importante para nosotros que ustedes conozcan nuestro programa, lo cual me voy a permitir. Hicimos un breve resumen para que lo conozcan. De igual manera, cualquier duda, cualquier comentario, con toda confianza, les estaremos haciendo visitas por ahí para que conozcan nuestro programa. La gente no puede internarse, no quiere o son primeros consumos. Ese sistema ambulatorio se les diseña un programa en el cual llevan psiquiatría, psicología, están checados por el médico y están en diversas actividades. No todas las personas son candidatas para un programa ambulatorio. Entonces, es muy accesible. Hay gente que es empresaria que dice, listo, no puedo dejar mi empresa en manos de no sé quién. Entonces, se les ofrece este tipo de programas. También lo ofrecemos para las mujeres. Las mujeres batallan un poquito más para internarse. También está ofrecido para menores de edad. Ya que Delicia, Chihuahua, no cuenta con un centro de menores de edad, es bien importante que cuando atiendan un menor de edad, tiene que ser un centro especializado. Entonces, nosotros ofrecemos este sistema ambulatorio que también ambos sistemas, tanto el de internamiento como el ambulatorio, cuenta con el seguimiento de reinserción. Los acompañamos a que el paciente se reinserte socialmente. Para el sector empresarial, tenemos lo que son los servicios empresariales, que son las evaluaciones, perdón, asesoría para la norma 035. Ahorita la norma está muy de moda, pero no es que se ponga de moda. Es bien importante conocer la norma para poderla aplicar y el SISAM está listo para acompañarlos en tal norma. También reclutamiento de personal, talleres grupales, capacitación e intervenciones terapéuticas. Nosotros ya tenemos la oportunidad con los 13 años de experiencia de estar trabajando muy de cerca con algunas empresas. Entonces, queremos llegar a aún más empresas. Muy bien, tenemos los servicios escolares y agradecemos que nos acompaña de ese gremio, ya que es tan importante para nosotros. En ese tipo de servicios tendremos evaluaciones, perdón, psicodiagnósticas, orientación educativa, intervención terapéutica, intervención grupal, asesoría y capacitación a personal docente y administrativo, talleres de prevención, talleres de intervención. Aquí es muy importante mencionarles, volvemos a la pandemia, que es gran parte por lo que nace SISAM, de cómo el personal educativo se encuentra sumamente estresado. Entonces, también ahí nosotros podemos colaborar con una guía realmente de cómo pueden.